Un vez un grupo de policías fue agredido por una turba de vecinos quienes pretendían liberar a un mototaxista que presuntamente era microcomercializador de droga. Ahí están las imágenes. Vean ustedes, se observan estas, que los agentes intentaban ingresar a este sujeto al patrullero cuando de pronto esos vecinos, también familiares del detenido, le fueron encima y le propinan varios golpes y rasgullos. Y luego de varios minutos de pelea, los agentes finalmente pudieron trasladar a este sujeto hasta la comisaria.